¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una corrala, en un fulgón Desde cada voz al corazón Y mucho más allá Las estrellas se iluminan al cantar ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! Y otro grito es tan extraordinario, que unirá por bien y su alidad. Somos libres del canto al diario, y la melodía no está igual. No estamos en el canto al morirá. Los señores son la alegría, es la estrella del amor coral. En un carnaval, en un tabal de pensación, en una corral, en un fulgón, yo conduzco yo. Desde calaboza al corazón y mucho más allá, las estrellas se iluminan al cantar. Amén. 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 Amén.